Hola amigos de Gato Bizarro, estamos aquí en el calabozo del Raón con nuestro amigo Daniel y es para presentar a nuestros amigos, los hermanos Fatori Bros, que todavía no me lo aprendo con el cómic La Plaga Así que esto es para todos los que se perdieron por el aviso que yo di por internet en el grupo de Únete a la Quinta Región y a mi amigo Ñoño del Mar que me está mirando Y créanme, es un cómic bastante muy bueno, si lo pueden conseguir en que os queda yo les voy a dar la dirección para que vengan a verlo y nuestro amigo el calabozo del Dragón nos está esperando a todos ustedes para que vengan a comprar el cómic Ya, nos veo en la próxima reseña Gato Bizarro cuando me recupere mi enfermera Bueno, nosotros después del trabajo que hemos hecho aquí en el taller de cómic que se hizo en San Antonio es que logramos lanzar una historieta un capricho de nosotros en realidad que es un cómic de terror que se vende como si fuera un libro como una idea muy extraña de juntar lo grotesco, con lo elegante para hacer algo que no se haya hecho antes como que en Chile siempre se busca o se importa mucho le da mucho más valor a los extranjeros que llega un cómic extranjero y dicen ¡Oh, es maravilloso! pero si hay un cómic chileno del mismo nivel no lo pescan mucho, tratamos de venderlo como si fuera en una temática extranjera la pasamos en Europa el tema de la plaga o sea, es un tema bastante sordido y oscuro pero es una cuestión que quisimos hacer nada y como estamos en los calabazos del dragón dibujamos esto es un dragón con sorrisos buscamos un amigo que se llama Matías Francino es un músico, compositor, guitarrista de los mejores que hay o sea, no se ha visto mucho en la tele porque no es comercial en realidad pero es muy bueno entonces le invitamos aquí va a estar como todo el tono metal i i i i i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!